Leonardo Silva Revisorio 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 Me llamo Carolina. Soy portuguesa y autista. No me gusta el nombre Carolina. Prefiero que me llame Kawi. Sí, me gustan los columpios y los tío vivos. Una vez estaba columpiando. Es que columpié tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo que gané una herida en la mano. Pero me estaba divirtiendo tanto, tanto, tanto que ni me di cuenta del desarrollo de mi herida y ni sentí el dolor. Me gustan las celebraciones, de esas con energía, entusiasmo, actitud, alegría. Pero me crean mucha confusión los fuegos artificiales. Por su luz, que es demasiada para mis ojos, y por su sonido, que es demasiado para mis oídos. Me gusta lavar la vajilla en mi casa. Pero no soporto el olor de la basura. A veces llego vomitando por el olor de la basura. Me gusta chocar cinco, pero no me gusta que me toquen sin alertarme. Porque si tocan sin alertarme, yo siento como si me hubieran dado un corte en la mano, o un puñetazo, puedo mover los tendones de la mano y las orejas. Pero no puedo tener una noción adecuada del tiempo. Vamos a ver, casi todos podemos tener una noción adecuada del tiempo, pero casi nadie sabe mover los tendones de la mano o las orejas. Por ejemplo, si yo voy a actuar en una obra que es dentro de siete meses, para mí es como si fuera mañana el estreno. Y eso me crea algo de confusión. Cuando como un plato misto, como primero toda la carne, después todo el arroz y después toda la ensalada. ¿Por qué? Porque me hace mucha confusión la mezcla de sabores. Cuando estoy con mis compañeros, es que mis compañeros hacen mucho ruido y hablan todos al mismo tiempo. Y eso para mí es demasiada confusión. Y entonces me tengo que alejar para acalmarme del estrés con que me quedo por mis colegas. Cuando estoy en una conversación, estoy lista para dar mi opinión sobre el tema, pero alguien más rápido que yo ya cambió de tema. O sea, no puedo, ya no puedo hablar. Los niños con autismo tenemos estas cositas que nos impiden de hacer amigos más fácilmente que vosotros. Y con lo difícil que es la sociedad, es casi imposible para mí de hacer amigos. Y por eso, cuando tenía nueve años, he creado unas amigas imaginarias. Jugaba con ellas, dormía con ellas, obligaba a mi mamá a lavarle su cabello. Y cuando teníamos que cenar, poníamos dos platos más en la mesa para les servir la cena. Porque claro, esas amigas, para mí, eran reales. Porque me entendían y sabían cómo me sentía. Y eso es lo que hacen los amigos reales. De hecho, no hablo con ellas hace un montón. ¡Porque ahora tengo amigos reales! Pero, aunque tenga amigos reales, todavía hay personas que no entienden ¿Cómo puede ser que yo, con 19 años, todavía me guste jugar con nenucos, muñecas, barbies y hasta unicornios? Pero sí es lo que me gusta. Y además, las muñecas me permiten imaginar. Las muñecas me permiten crear personajes y crear historias. Y a mí me encanta imaginar, crear personajes y crear historias. Y por eso, estoy estudiando para ser actriz profesional. Y miren, cuando estoy en el parco, nadie me juzga por tener 19 años y estar jugando con unicornios. Claro, por ejemplo, si estoy interpretando a Alicia en el país de las maravillas. Fíjense, Alicia tiene 7 años y medio y yo 19. Y nadie me juzga si interpreto a Alicia por tener 19 años. ¿Por qué? Porque las personas se están permitiendo sentir y vivir y poniendo sus emociones en la historia. Y entonces, no tienen tiempo para criticar el físico, que es lo que menos importa. Vamos a ver. Y entonces, ¿por qué no lo hacen en la vida real? Si lo pueden hacer en un parco, ¿por qué no lo hacen en la vida real? La vida tiene sentido si nos permitimos sentir. Y una cosa que yo siento del corazón es una gran atracción por mujeres. Sí, estoy hablando del amor. Cuando veo a una mujer, siento mariposas en la barriga. Nunca me he apasionado por un hombre. Pero hay personas que no entienden eso. Hay personas que me juzgan por eso. Pero, ¿qué importa? Si es mujer con mujer, o hombre con hombre, o si es hombre con mujer. Lo importante es sentir. Lo importante es amar. Cada uno de vosotros podéis vivir una vida que os haga felices. No permitáis que lo que los otros piensan de vosotros os impida de vivir una vida que os entusiasme. No permitáis que lo que los otros critican de vosotros os impida de ser verdaderamente felices. ¡De vivir en mayúsculas! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!